La estatua dedicada a la Legión ya está colocada en el Paseo de la Castellana de Madrid, aunque permanecerá cubierta hasta su inauguración oficial. La obra fue realizada por el escultor Salvador Amaya, siguiendo un boceto del pintor Augusto Ferrer Dalmau. La escultura, de 600 kilos, está ubicada entre el Museo de Ciencias Naturales, el Monumento a la Constitución y el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa. Representa a un legionario veterano con el uniforme de época, agarrando el fusil con las dos manos y la bayoneta calada. A sus pies el terreno es pedregoso, emulando el suelo que pisaron los legionarios en la Guerra del Rif. La obra se sitúa sobre un pedestal de 17.500 kilos, que alberga en su interior un chapiri, una camisa legionaria, emblemas, libros y el reconocimiento médico del primer legionario alistado, Carlos Espresati de la Vega. La estatua se ha financiado gracias a una campaña de crowdfunding impulsada por la Fundación Museo del Ejército. Todos los que colaboraron con más de 1.500 euros serán obsequiados con una estatuilla, réplica a escala de la original.